¿Qué es el decreto que se conoce? Un cofre con 7 llaves, porque hasta que se presente, nadie lo conoce con exactitud. Más allá de todo lo que estuvo hablando ayer y informando el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Bueno, son un paquete de medidas que algunas podían ser esperadas en función de lo que el presidente electo había venido comentando desde su elección. Perdón, eso de poner plata en el bolsillo de la gente, ¿no? Claro, el tema, por ejemplo, básicamente el tema de la tarjeta alimentaria. Bueno, ya empezaron a darse a conocer tentativamente los valores, partiría de 4 mil pesos y si tiene, hay versiones, si uno o dos hijos a cargo, pasa a ser 6 mil por persona por mes, que tendrían que empezar con la distribución de las tarjetas, porque es todo un abanico de personas de bajos recursos que ya está recibiendo algún tipo de ayuda adicional de parte del Estado, como por ejemplo puede ser la AUH y alguno de los tantos planes que están vigentes en la Argentina. Y el presidente durante su asunción incluso habló ya de aumento de jubilaciones, de sueldos también, está preparando un, pareciera ser un combo como para reactivar el mercado interno a través de esa receta que es ponerle plata a la gente. Bueno, eso él lo puede decir desde el lado del sector público, es decir, jubilados, pensionados y empleados de la Administración Pública Nacional es resorte del presidente de la Nación y de sus ministros. Después está qué pasa con las provincias y qué pasa con los municipios. Y un tema no menor, hay que tener presente que en el sector privado en agosto y septiembre se pagaron dos bonos de 2 mil, son 4 mil pesos. Después en octubre, noviembre salió el bono de 5 mil, que dependiendo del gremio, en algunos casos como en el de comercio, se acordó pagar en 5 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de mil pesos cada uno. En otros gremios se optó por dejar de lado el bono de 5 mil y lograr un incremento mayor a lo que se había antes pautado. Es decir, hay, después está también, por ejemplo, el gremio de camioneros que obtuvo un bono de 20 mil, que también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, dependiendo del rubro o del gremio, a ver, como piso ya hay 9 mil pesos extras que se pagaron en todos los convenios colectivos de trabajo, más allá de los aumentos pactados, bueno, dependiendo de la fecha de apertura o cierre de las paritarias, en marzo, abril, abril o mayo. Bueno, también anunció medidas fiscales, aumento de retenciones, uno puede hacer una conclusión rápida de que muchas de estas medidas como aumento a los jubilados van a tener un costo fiscal y está buscando de dónde sacar el dinero para financiar eso. Bueno, en ese sentido hay dos versiones. Dicen que en gran parte el aumento de las retenciones a la soja y a los granos gruesos, casi sería entre el 70 y el 80% de los incrementos a brindar o a otorgar a jubilados y pensionados. ¿De qué monto estamos hablando? En algún momento se hablaron de 300 mil millones de pesos. Habrá que hacer la cuenta, en todo caso, de cuánto estaban pagando y cuánto van a pasar a pagar. Y ahí quiero hacer, podríamos decir, un break. Por suerte, gracias a Dios, por lo menos de la letra fina de los anexos que tiene el decreto 37 del 2019, todo lo que tiene que ver con las pymes misioneras no fue alcanzado. Es decir, té, hierba, madera, van a seguir tributando como lo venían haciendo hasta el viernes pasado. Este, porque hubieron algunas versiones que decían que se tocaban a ese tipo de materia prima. Entiendo que se trató de encapsular a todas las pymes y productos industriales y en ese sentido, seguramente algo habrá tenido que ver el gobernador de Tucumán, el doctor Manzur, porque logró que a los limones, que es importantísimo. Es decir, pensemos que solo los limones exportan dos veces más que todas las exportaciones de emisiones. Eso para tener una idea del valor intrínseco que tiene para la economía de ese país, del NOA, perdón, de esa provincia. De Tucumán, claro. Sí, sí. Para Tucumán es una exportación muy importante. Bueno, importante eso que acabas de decir, las exportaciones tradicionales, por lo menos las que hace emisiones, siguen con el régimen, ingresaron al régimen más benigno, este de los 3 pesos por dólar. Por suerte. Que era lo que se venía tributando hasta ahora. Exacto, exacto. Así está la letra y creo, bueno, ya no va a sufrir modificaciones. Bueno, habrá que ir viendo qué es lo que incluye, porque por ejemplo, bueno, lo estábamos hablando antes de la entrevista, el tema del dólar turista. El tema del dólar turista es importante, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas es un golpe fuerte. Por lo menos para el que tenía previsto su viaje a Brasil, ahora se está lamentando. Pero bueno, también tiene su impacto positivo aquí, especialmente en zona de frontera, ¿no? Siempre digo, este tipo de medidas tiene la parte positiva, que sería, a ver, lo lógico sería que recibamos más turistas, inclusive que haya más turismo interno, y que los argentinos, no me puedo constreñir a los misioneros, no vayan tanto a los países fronterizos. En el caso de misiones, Brasil y Paraguay, porque automáticamente cuando uno pase la tarjeta de débito o la de crédito, al valor del dólar oficial le van a cargar el 30% extra. Con un aditamento, de acuerdo a las versiones, a diferencia del dólar turista aplicado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el adicional uno lo podría tomar como gasto en la declaración jurada anual del impuesto a las ganancias. En este caso no, iría como gasto, es decir, como consumido. O sea que ese extra del 30% no tendría ningún beneficio fiscal. Bueno, hablaste de las provincias y los municipios. Bueno, para las provincias también, 2020 se viene perfilando como un año difícil de sobrellevar. Mañana el Ministro del Interior, Guao de Pedro, va a recibir a gobernadores, los ministros de Hacienda de todas las provincias, para hablar del tema acuerdo fiscal, pacto fiscal. Sí, consenso fiscal 2017. Consenso fiscal. Sí, ahí el otro día Capitán Ich hizo punta pidiendo que se suspenda. Para nosotros, para el sector empresario sería un retraso, porque con el consenso fiscal estaban dadas todas las condiciones para que los diferentes sectores, partiendo de la industria y otras actividades conexas, vayan disminuyendo medio punto por año, es decir, que la industria que en este momento está pagando el 2%, pasara en el 2020 a pagar 1,5%. Bueno, con todo este reacomodamiento, están queriendo suspender, en todo caso, digo yo, que sea una suspensión, si llegara a ser así, una suspensión temporaria. Pero una suspensión por un año. Entiendo que todo este reacomodamiento, todo este reacomodamiento que está dándose, fíjese, mañana 17, Alberto Fernández cumple una semana como presidente de la Nación en ejercicio. O sea que estamos, oh casualidad, el sábado estaba leyendo el decreto a las 6 de la mañana, compartiendo con unos amigos, qué les podía decir yo, y le digo, estoy leyendo el decreto, tiene una letrita encima, micronésima. Pero el sábado a las 6 de la mañana estaba leyendo el decreto. Sí, sí, bueno, vio la casualidad. Normalmente me levanto temprano, yo soy de, podríamos decir, casi, casi con el sol estoy arriba, así que bueno, fue como una cosa extra, y la verdad que eran las 10 y media de la noche, y seguía contestando a algunos colegas tuyos. Una consulta, no había muchas dudas en relación a cómo quedarían las posiciones. Había muchas dudas y muchas versiones. Lo que pasa es que había que leer el anexo 1, sobre todo del decreto 37 barra 2019, donde está la letra fina, posición arancelaria, una, una. Encima la letra fina no dice, yerba, tabaco, dice, la posición arancelaria, pero nunca sabe muy bien a dónde remite, ¿no? No, y además está lo otro, que una cosa es leerla en una computadora, y otra cosa en el celular. O sea que dificulta un poco más, pero bueno, hace a los gajes del oficio. Y la verdad que a mí me gusta esto. Siempre digo, si no me gustara, no podría llevar adelante bien, o más o menos bien lo que hago, y sobre todo tratando de orientar a los clientes, por un lado, y a las empresas mías también, en el mismo sentido. Lo que argumentan, volviendo al tema del consenso fiscal, lo que argumentan las provincias es que allá a fines de 2017, cuando se negoció este consenso fiscal, se había hecho con la premisa de que la actividad económica iba a crecer a un ritmo de 3, 3 y pico por ciento por año, y que lo que hubo en cambio, no solo que no fue crecimiento, sino que fue recesión, entonces bajar las alícuotas en tiempos de recesión reduciría mucho el ingreso de recursos fiscales para las provincias. Lo cual le atendí luego, pero también la recesión la sufre el privado, ¿no? Todo está en conjunto, es decir, a ver, yo creo, y en ese sentido, también hago un aporte, ya se empezó en varios portales, hoy ya hablaban de la moratoria impositiva y previsional para las pymes, con plazos de espera, con baja o disminución bastante pronunciada, en algunos casos hablaban del 50% en las tasas de interés, pero bueno, sería bueno que hubiera un paquete completo, y que en todo caso, si el consenso fiscal se suspendiera, sea por un plazo corto, sea por un plazo corto, ¿por qué? Porque así como a las provincias... ¿Cuánto es corto? Y yo siempre digo, para mí corto 180 días, en seis meses, y que ahí, por lo menos, que uno pueda ver, de acuerdo al reacomodamiento, porque también hay que tener en cuenta algo, todo esto que está haciendo el gobierno nacional, va a tener su impacto, más pronto que tarde, en la economía doméstica. Acá hay un principio rector, en toda esta serie de medidas. Tratar de movilizar el consumo interno, es decir, todo tiene una catarata, es decir, primero, para que haya consumo, las personas tenemos que tener plata en el bolsillo, después, tenemos que tener la tranquilidad, o la pseudo seguridad, por eso también creo que viene a la par, el tema de la suspensión por seis meses, de los despidos, cuando son sin causa. Porque si no, también las personas vienen con atrasos en los pagos de tarjetas, sobregiradas, en todo lo que tenga que ver con créditos bancarios y parabancarios. Entonces, habrá que ver cómo impacta también, porque si hay un levantamiento en la actividad económica, automáticamente eso se va a reflejar. ¿Tenés confianza de que se produzca esta reactivación? ¿Hay por ahí algunos analistas que temen que esto de volcar plata al mercado termine más en inflación que en crecimiento del consumo? ¿Vos cómo la ves? Y nada es gratis, nada es gratis. Es decir, cuando me hablan de que le están dando la maquinita, el gobierno que terminó hace una semana, también está imprimiendo. A ver, todo va a ser, a ver, lo que va a haber que chequear es en cuánto se incrementa la base monetaria. Pero bueno, venimos de un ritmo de inflación de que va a pegar en el poste cerca del 60% anual. Una cifra, la verdad, importante, y que ha hecho que todos los bolsillos terminen mucho más flacos de lo que iniciaron. Básicamente, ¿por qué? Y porque no hay convenio colectivo de trabajo que haya ajustado en esa medida. Más aún, traigo a colación, el único sector que logró ese aumento, y yo casualidad de 60,2% son las prepagas, que también creo que alguien va a tener que ponerle el cascabel al gato a determinados sectores. Porque si no, es como que tenemos esa mezcla de hijos y entenados. Hay como ciertas aristocracias, ¿no? Y yo creo que además hay una cosa, no es casualidad la cantidad de personas que están pasando o dejando de tener prepagas para pasar a tener las obras sociales sindicales o ser monotributistas para poder tener acceso a alguna obra social. Creo que, a ver, en un país en el que lo lógico sería que seamos todos iguales, tratemos de poner un marco de sensibilidad y de que todos, más o menos, podamos llegar a fin de mes, no digo holgados, pero sí bien. Hablaste de la necesidad de una moratoria. ¿Están muy endeudadas las pymes misioneras? Sí, por supuesto. Yo, en ese sentido, el mejor termómetro lo tengo con el jefe de la agencia Posadas, que siempre él me pregunta a mí ¿cuándo sale la moratoria? Pero porque está viendo, más allá de un número casi rayano en lo anormal, digo, que las empresas puedan tener hasta 10 planes de pago a la vez, cosas que en un momento eran solamente 3 y después se fueron ampliando. El tema es que las cuotas llegan y no se pagan. Porque no hay fondos disponibles. Cuando hablás de planes de pago simultáneos, es una empresa que tuvo problemas, después de pagar, le hicieron un plan de pago, no pudo pagar ese plan de pago, le hicieron otro. En algunos casos sí, en otros no. Dependiendo de la posibilidad, hay planes que cuando caen no se pueden reenganchar, dependiendo del número de resolución que lleva el plan. Pero digo, vos a lo mejor no pudiste pagar el IVA de junio, hiciste un plan. No pudiste pagar las cargas sociales de junio, hiciste otro plan. En julio también, y así sucesivamente, hasta que te llegue al tope de 10. Entonces, el asunto es que esa gran pelota, digo, de deuda, no es a 100 meses. Y es a 6 cuotas, como mucho. A ver, otra pata que uno puede identificar en la política económica que está queriendo impulsar Alberto es esto de contener los precios vía acuerdo. Se está hablando de acuerdo de precios de comestibles, de productos de la canasta básica, de bajar incluso los precios de los medicamentos y de la posibilidad, no un congelamiento de los combustibles, pero sí de regular bastante finito ahí el precio de los combustibles. ¿Te parece que eso puede llegar a buen puerto? A ver, ahí habrá que hablar con los monstruos que hay. Hay empresas que tienen una lista muy larga de artículos de primera necesidad. Todas esas empresas previendo, porque esas empresas tienen la información finita. Entonces, han hecho un colchón ahora, ponele vos a un supermercado local que ya pagó la mercadería y que ya, y tiene ahí en el inventario. ¿Cómo haces para decirle no? Bajá de 10 a 8. Pero yo la pagué a 8. ¿Qué querés que no ganes? Bajar en este país sería imposible, pero por lo menos contener, digo. Bueno, sí, por eso, digo. Ahí creo que hay que hacer un trabajo muy medular, de sinceramiento absoluto. Ya el otro día lo escuchaba Funes de Rioja como un poquito enojado por algunas medidas. Pero bueno, él, podría decir, es representante de la Copal, que es todo el sector que atiende a las grandes fábricas de productos alimenticios. El tema es que no se puede seguir cortando el hilo por lo más delgado. Entonces, más allá que todas las grandes marcas tienen primera, segunda, tercera y hasta cuarta marca, sabiendo que las cuatro son del mismo fabricante. Y muchas veces lo único que cambia es el nombre, lo que está dentro es lo mismo. Entonces, está bien, en algunas incide más el marketing, en otras no, son hechas, podríamos decir, como para tener un lugar en las góndolas, pero entiendo que algo hay que hacer, es decir, esto de bajar el 8% de los medicamentos, ¿cuántos subieron en el último año? Una barbaridad, no sé cuánto, pero mucho. Entonces, a ver, el otro día estaba con mi médico y me decía, estoy con un problema que vienen los pacientes y me dicen, doctor, dejé de tomar la medicina que usted me dio, porque no me alcanza la plata. Entonces, hay muchas cuestiones colaterales para morigerar, para enderezar, para mejorar, pero, a ver, es un frente amplio en donde tenemos los remedios, tenemos los medicamentos, tenemos los servicios públicos, que el otro día dijeron, se van a congelar, ayer leí, no se van a congelar, los combustibles, a ver, ¿van a seguir manejándose por los precios dolarizados o se va a desdolarizar? Tenemos que saber algo, el combustible, el petróleo, básicamente, es un commodity que tiene una cotización a nivel mundial, entonces, no podés decirle al que está haciendo exploración o refinamiento en la Argentina, te voy a pagar, no sé, X, cuando en el resto del mundo es X por 2. A ver, es casualidad, y esto, no voy a ser yo exégeta de nadie, pero el combustible, en Uruguay está más caro, en Brasil está más caro, en Chile está más caro, en Paraguay no, pero dependiendo de la marca y el octanaje, entonces, son todas cuestiones que hay que tener en cuenta, y vuelvo a decirte, a ver, acá tenés para todos los gustos y tamaños, empezando por lo que quieras, pero vuelvo a decirte, acá hay un tema central, que, por ejemplo, en el caso de las pymes, yo tengo que poner, hacer foco, como presidente de la Confederación Económica de Emisiones, tenemos que cuidar el empleo registrado, pero para eso, nos tienen que ayudar también, con determinados, podríamos decir, alicientes, y si uno ve que todo va en contra, o que hay una sumatoria de elementos que juegan en contra, y se hace difícil, yo siempre digo lo mismo, cuando una empresa, cuando un empresario despide uno, cinco, diez empleados, no es porque quiere mandar a pérdida el monto de, podrían decir, la liquidación final, no, es porque le está costando llegar a fin de mes y pagar, no solamente los sueldos, sino también las cargas sociales, y ahí tenemos otro elemento con el cual la Confederación Económica de Emisiones viene bregando hace tiempo, no es lógico que una pyme de emisiones que está, vamos a poner una tealera o una yerbatera del centro de la provincia de Emisiones, si quiere exportar tiene que hacer 1.250 kilómetros para llegar a puerto, con lo que cuesta el flete terrestre, más todos los costos dolarizados, porque una vez que entraste en el puerto, todo, desde el que te levanta el contenedor, el flete y todos los gastos internos son dólares, con un aditamento en contra, las navieras están cotizando el flete antes de todo este movimiento, antes, cuando el dólar oficial estaba en 63, 64, lo evaluaban a 72, 73 y hasta 74, es decir, 10 pesos, eso por qué, es una medida que también debería el gobierno, yo digo rever, como el gobierno anterior obligó a los exportadores a especificar todos los cobros dentro de los 5 días de recibido el pago, se le terminó la posibilidad que tenían de tener una cuenta en pesos y una cuenta en dólares con la cual normalmente atendían todos los gastos en dólares, entonces, el exportador escribía un cheque y decía, no sé, 2.814 dólares, Tomás. Se manejaba en dólares esa operación. Le servía también para comprar repuestos porque también hoy, y te lo digo con conocimiento de causa, uno va a un negocio y te dice tanto, y vuelve a 100 dólares y es menos, es decir, difiere el precio en pesos del precio en dólares al valor oficial. Esa es otra medida que este gobierno debería tener en cuenta para las pymes que no tienen chances de decir pago los fletes de acá, no sé, por todo el 2020. No, nadie tiene espalda suficiente para anticipar tantos fondos. ¿Qué te quiero decir con esto? Fijate todos los temas que hemos tocado, consumo interno, ventas al exterior, ventas en pesos, ventas en dólares, cobros en pesos, cobros en dólares, esto es como, no sé, si uno pusiera en un tablero de comando y te puedo asegurar que te quedan pocos huecos para llenar, hay muchas variables, el tema de los remedios, el tema de los alimentos, hay muchas variables y donde tocas unas se mueven las otras encima. Claro, es decir, esto es como el TEC, acá vos mueves una pieza y se mueve todo, es decir, que acá, es como el famoso Excel. el cubo de Rubik, uno mueve, se mueve la otra cara. En el Excel, si en la primer celda vos tocas un número, se mueve todo el resto, es decir, todo lo que tiene que ver con costos, todo lo que tiene que ver con gastos y al final, ¿cuál es el resultado final? Fijate vos que no es casualidad que Arcor, una empresa de más de 100 años, tuvo pérdidas solamente en 3 años durante toda su vida. Perdió en el 2018 y perdió en el 2019. Y te estoy hablando de Arcor, una empresa que tiene presencia en más de 40 países con fábricas propias y que exporta a más de 150 países en el mundo. Que queda para los demás, sería la conclusión. ¿Qué te quiero decir con esto? A ver, a las pruebas me remito. Están quedando muy pocos nichos en donde la utilidad obliga a la empresa a pagar, por ejemplo, impuestos a las ganancias. Y con el aditamento que desde este año todos los balances son ajustados por inflación. Bueno, tenemos un menú que tenemos para light, light y para el que quiere decir, bueno, me como una hamburguesa con toda la salsa. Total, ya esto no me va a hacer levantar un poquito más la presión. Gracias.